Chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en la play otra vez Y hoy estoy con mi madre, mi madre se ha ido a lavar los pies a la ducha Y estoy en este juego, ¿vale? que me encanta, es mi juego favorito de todos los que tengo Chicos, no os enseño yo todos los juegos que tengo, pero tengo un montón Y no sé cómo, no sé cómo, me volví loca descargando juegos Y al final, hice lo que no tenía que hacer Bueno, voy a seguir con esto, ¿vale? que está súper chulo Vale, esto lo conecto aquí Vale, el nivel es súper fácil Es que hay niveles, ¿vale? que son súper fáciles Más fáciles, ¿vale? Mira, los jefes, ¿vale? son mucho más fáciles que los niveles Es que son de recoger monedas, tío Y es que es como... Eh, juego, tú eres un normal No, juego, tú eres un normal Y es como eso Se escucha gritos porque estoy en la playa, ya lo he avisado Esto aquí y esto aquí Pronto, ¿vale? subiré un vídeo, ¿vale? Mi madre jugando en un ordenador a Minecraft, ¿vale? Al launcher O un 4 triple cargador Y chicos, yo tengo una switch, ¿vale? Ya está aquí mi madre, chicos Mamá, saluda al canal Ahora no puedo, a ver si me va a sacar así No, no se puede ver la cara Saluda, mamá Hola Ahí lo hice mi madre Papá, a ti no te he avisado Bueno, eh, vamos a seguir, ¿vale? Que me encanta este juego He hecho que seguir Oh, triple minutes Triple, no sé de qué Ah, triple moneda, ¿vale? Triple, tres minutos Y justo llevamos dos minutos grabando Y algo incidió Mira, este es el nivel que más me gusta porque, mirad Conecto este y... En cinco minutos se termina el vídeo, chicos Intentaré grabar otra segunda parte, ¿vale? Lo intentaré, ¿vale? Chicos, y si Por favor, ¿vale? Instant Gaming Descargaos Instant Gaming Bueno, descargaos no Descargaos la app Buscar en Google Instant Gaming, ¿vale? Porque ahí podéis Comprar juegos súper baratos Ahí es donde yo compro Los juegos de mi Switch Son casi todos los juegos que yo compro Los compro en Instant Gaming Mamá, aquí es Todos los juegos que compro Con descuentos Con descuentos También, por ejemplo En Animal Crossing En la eShop Vale 60 euros, ¿no? Pues allí vale 48 Y es un chollo Chollo, pero chollo, chollo, chollo No se puede quitar mientras está esto Venga, a ver qué fondo me sale Wow, me lo pongo Wow, qué bonito, tío A ver Quita la mano Que no puedo Para Es mi padre Para ya Tío Me he enfadado Vale, eso sí que lo permito Que me hagas eso Vale, vale, vale Esto no Esto lo quito Pongo aquí Esto enganchado Vale Ahora ya puedo enganchar Este mando ¿Cómo que le he fallido? Ah, porque Vale, vale, vale Esto lo enchufo aquí Este lo enchufo aquí Esto lo enchufo aquí Luego este lo quito Luego ahora Este lo enchufo aquí Este lo desenchufo Y esto lo enchufo aquí ¡Hala! Otro nivel pasado Fuerte crema, nita ¿Qué? Fuerte crema Otra vez Y ya voy por el nivel 81 Chicos ¿Y puedo enchufarlo donde está? Pues sí Y se haría que no Que sí Venga Lo compré hasta que Bien Antes de que la rumba Se fuera Olé He hecho Esto aquí Ahí está Y ahora Esto lo desactivo Esto lo pongo aquí ¿Qué? No entiendo ¿Qué hay que hacer? Aquí Vale, vale Ya sé qué hay que hacer Vale, ya, ya, ya Bien Lo hicimos chicos Ojalá existiera eso De que cuando pulsaras un botón Se recargara automáticamente Chicos Mañana, ¿vale? Subiré un vídeo De Roblox Es que mi madre está mala del oído, ¿vale? Le de mucho al oído Y chicos Si veis en el canal, ¿vale? Un hámster Es que Ha aparecido un hámster, ¿vale? En nuestra casa Por ahí Y tenemos ¿Estás grabando? Sí No, no, pero estás grabando más que la pantalla Estoy grabando Está quedando algo naranja de la casa Y el tinte No, yo no voy a lavar el pelo Esto es tinte Naranja, ¿no? Sí, tío Vale Naranja Es que estoy grabando un vídeo, mamá Yo sé que estás grabando un vídeo Espera un momento, Kiko Yo mientras voy moviendo este cable Esto lo quito, esto lo pongo Mamá, espera un momento Ay, es verdad Cuánta naranja Mírame la cara Espera un momento, chicos Ay, estos pelos La cara, por Dios Ya, mamá No, cariño Venga, ya está ¿Ya? Ahí está Nivel completado Ahora mi monstruito blanca Porque mi madre me ha echado crema ¿Puedo comprar un nuevo enchufe? Puedo comprar Eh, ¿y cómo se conseguían los besos? No me acuerdo ¿Qué hay aquí? Hay un mando pro, tío Esto lo quito Y pongo aquí el mando pro Pongo aquí el mando pro ¿Qué haces, papá? Quima, quima, quima No quima, no quima, no quima Ah, pensaba que no volvía para atrás Uy, pensaba que estoy ahí ¿Y para qué sirve este camión? Me pregunto yo Vale, aquí se ha quedado enganchado Esperad que termine este nivel con los chicos Bueno chicos, espero que os haya gustado el video Recordad que os podéis suscribir Y darle un like Y nos vemos en otro video Adiós